Hola amigos, soy Aros39 con las últimas noticias, como siempre. Y lo último que ha sacado MG Ubuntu es una noticia que yo ya os había adelantado. Que Unity Tweak Tool estará disponible en Raring Rintile, la 1304, Tweakers se regocijan. El nuevo contendiente para el favorito de todos, Tweak Tool, ha sido aprobado para su inclusión en los repositorios oficiales con muchas ganas. Así que salir ahí fuera y descarguenlo amigos. Va a salir así, en el centro de software, que va a cambiar un poco estéticamente por lo que se ve. Configuration Manager for Unity Desktop Environment. Y aquí viene un enlace para descargarlo directamente. Solo unas pocas notas. En su calidad de uno de los miembros del equipo de desarrollo, la inclusión en 1304 es solo un primer paso. Nosotros en Freija estamos trabajando para que Unity Tweak Tool esté incluido en Quantal como Backport. Pero a partir de ahora solo está disponible a través de PPA. Este enlace es para la 1304. Vamos a probar a empincharlo, a ver si se abre el centro de software. Pero intuyo que no. Que de momento en el centro de software no se va a poder... A ver, se abre el centro de software. A ver si está allá. Yo tengo la 12.10, esta no es la 1304. Ah, pues sí sale. Ya sale en el centro de software. Como Configuration Manager for Unity Desktop Environment. Yo lo tengo instalado y me sale como instalado. Pues ya lo han incluido. Ya lo han incluido en el centro de software. También estarán aquí los comandos para incluir los repositorios. Que os los dejaré... Os voy a dejar los enlaces para descargarlo a través del centro de software y luego para descargarlo a través de repositorios. Comentan OMG que además con respecto a la 12.04 soporte para diversas razones. Y el hecho es que este es un proyecto relativamente nuevo. Foco de desarrollo que ha estado en Quantal y más allá. La posibilidad de apoyo para Precise. Futuro está ahí, pero hay un trabajo importante en hacerlo. O sea que la 12.04 no puede instalar esta herramienta. Pues nada. Hasta aquí esta noticia de última hora. Y ya os comento que os dejaré en la descripción todos estos enlaces para que lo podáis descargar si tenéis la 12.10 o habéis preinstalado ya la beta de la 13.04. ¿De acuerdo? Pues nada más amigos. Un saludo. Y hasta la siguiente noticia urgente. Y ya está. 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 Gracias.